y amaneció muy frío y lloviendo por eso salgo un poquito tarde hasta dónde llegó hoy la idea es llegar a la escala o tratar de llegar un poquitico más hasta la ciudad de Periquemolera 847 kilómetros vamos a ver el clima en esta parte ya se empieza a degradar mucho, mucho frío, mucho, mucho viento ese es el problema, el viento pero es parte del paseo, es parte de la aventura, es parte de la emoción, es parte de todo y me ven desde que llueva así que mi gente, recortando salida desde Bariloche, una ciudad muy muy hermosa pensaba ir a la montaña de Loto pero está cerrado también por el viento así que mi gente, Bariloche, recomendadísimo, el hotel muy recomendado buenos días y nos vemos en un ratito me voy, porque me va a coger la lluvia otra vez chao ya está cerrado no sé 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 mayores no sé no sé o no 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, desde la ruta 40, Skell Chuput. Este es el panorama que vimos en este momento. Ya voy llegando a Skell. Aquí el viento ha mermado un poco, pero sigue ráfagas de un lado para otro. La abuela ahí, imponente, bien con la abuela. Muy, muy bien ahí, todo súper. Y aquí vamos dándole. Tengo aquí en Skell Chuput. Estoy aquí en el local de la ruta 40. Aquí está la abuela, ruta 40.